Hola compañeros y compañeras, soy Leo y estás en el Tennis China, tu canal de tecnología y retroconsolas y hoy que vamos a hacer hoy vamos a coger nuestra RS97, la tenemos conectada a la tele y vamos a probar a ver que tal funciona esta consola, vamos a ver que tal se puede jugar con ella en la televisión con el sistema operativo que trae de casa, vamos a probarlo, vamos a ver si podemos o no podemos jugar y demás así que vamos a empezar y a ver que juego elegimos, bueno ahí tenemos el Metal Slack, vamos a meterle unos credits, dos credits, tres credits vamos a subir el volumen, lo primero, para que podáis oírlo como Dios manda y le damos al Start, para meter los credits con el botón Select vamos a ver cuál es el tiro y cuál es el disparo, la verdad que se ve bastante bien también, que sé que hay que reconocer que hay veces que va con un pelín de retardo ¡Eli machinga! aquí liamos la de Dios ¿Dónde ibas? ¡Asqueroso! ¡Fire! ¡Vamos a calcinarlo! ¡Eli machinga! ¡Espera endaime! ¡Toma helicóptero ¡Toma! Pillamos nuestra cartita y aquí ya sabéis que esto es bichos a todas horas ¡Uy! ¡Una escopeta! Yo quiero ver escopeta ¡Espera end אתה! ¡Eli machinga! como soltante pero soy más malo que el hambre no como todo una menos todos a la mierda en que dan un arma chaval muere tanquecita el muerto chavales pero bueno como veis se puede ya que está todavía por detrás no le ha visto siquiera bueno malo no me gana nadie bueno justo cuando me dan los roques la usa continúe venga para que lo podáis ver una nave menos bueno por lo menos que nos pasemos la primera pantalla y lo podáis ver salen más estar salimos al menú principal le damos al kit como veis y volvemos al menú general de nuestra consola en la cual acabamos de jugar neo geo pero aquí podéis jugar cps que voy a más mega drive super famicom famicom gameboy color sega master system game gear gameboy y demás vamos a probar sega master system que quiero jugar aquí no estaba puesto lo tenía la memoria yo lo había metido sí a la gente también mola el asterisk de sega master system vamos a jugar al asterisk que siempre acabo jugando al aleskid así que vamos a probar nuestro asterisk asterisk que es un juegazo te guiar o tengo la pantalla en grande en la tele y la verdad no se ve nada mal te 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 nos pillamos asterisk room one tenis guau como mola este juego tanto 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 maldito romano a este jugado yo cuando era pequeño sigo siendo igual de malo que cuando era pequeño tenta tanta maldito romano tanto 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 que tal cuerno romanillo tanto 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 un juego de plataformas típico de aquella época venga vamos a darle al romano candela como mola chavales la verdad que se ve increíble es increíble lo bien que se puede jugar a este juego es que de verdad es una verdadera maravilla esta máquina vamos a darle al jabalí este era mejor saltarle no joder mío qué malo soy vamos a quitarlo ya sabéis que os permite encima guardar partidas que la verdad se agradece un montón y vamos a probar otro yo que sé vamos a meternos en otro sistema super fábricos venga super fábricos vamos a probar super nintendo super mario war super maria para mario rpg luego tenemos aquí un poquito todo mezclado como está ireita entonces luego le puedes meter un montón de juegos con la tarjeta externa que te permite hasta 32 díaz tan One player Quiero jugar a Super Mario Quiero jugar a Super Mario ¿Dónde me he metido? Sin Yoshi no podemos hacer nada ¿Dónde me he metido yo? Vámonos de aquí anda Estamos muy tontos Cuando tengamos a Yoshi Sí, porque podemos coger Mucha manzanita para darle de comer a Yoshi Pam, 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 pam La verdad que veo una mierda Ahí va Buena coordinación que tengo Manquito Gamer Ha muerto La verdad que soy más malo que el hambre Ya lo habéis visto todos ¿Cómo se cogía? Aquí Se juega perfectamente Vamos a por Yoshi Yoshi, ven aquí Vamos a desviar el volumen Que se oye bastante bajito este juego Para que lo podáis oír Que luego me decís Es que no va el sonito bien Lío Cógelo Yoshi Pam, pam, para, pam, pam Pam, 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 pam De este pasamos Y este le guardamos palasqueroso de aquí arriba Que no lo hemos matado Yoshi, ven aquí Pero por qué Yoshi, no me hagas correr Este Yoshi La dejamos, ¿no? Pam, pam, pam Ahora vienen los asquerositos Lo vamos a hacer rápido Pasando de los pavos Ahí va ¡23! Dios mío Bueno, vamos a quitarlo Y vamos a probar otra cosa Porque la verdad que Para verme a mí pegando Jugando Mejor no verlo Vamos a buscar un juego Que me gusta a mí A ver cuál busco A ver, a ver ¿Dónde está? Le lleno Zelda Podríamos probar ese Pero Base que no Super Street Fighter Uy, qué he hecho Le da atrás en vez de adelante No puede ser Dios mío Bueno, vamos a buscar CPS Capitán Comando Venga Este me imagino que sabes cuál es El de que te subes en el robotito Y demás Select Para darle credit Le damos al Start Hace que no juego Y mira que jugadoras En las máquinas recreativas A este juego Pero es que hace Mogollón que no juego Venga, nos pillamos a este mismo Que podía pillar al bebécito Con el robotito Pero No vamos a sacar bebés Robotizados Ya Subir el volumen Que no se oye Nada ¿Cuál es el de salto? Este Yo Soy el cuchillero Y este avión Y este avión Que le daba Y salía corriendo Papas O no me acuerdo Como era Papas Ten, ten, ten Esto se fue a reventar Pillar cositas Pan, 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 pan Ay, ya me ha dado Vamos a pillar el robot Tan, 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 tan A partir la pana No Chan, chan, chan Por la espada Alá. ¡Han muerto, asquerosa! Toma. No se me ha dado tan mal para llevar tanto tiempo sin jugar. este chivo aquí empiezan a salir unas tías asquerosas ya veréis que dan un asco con un látigo y es que telita con las colega tú ven aquí que no quiero correr más que si no me van a salir las tías chen 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 aquí están éstas se electrocutan a la mínima las joyas capullas hoy como hago yo mujer y ya me electrocuto asquerosa ven para acá que te voy a poner el culo fino y ahora los cabros nicolitas vamos a pillar a uno para quitarnos a estos de encima cada vez salen más tíos este nos tira a fuego chavales hay que controlarlos ahora ya me fogoteo por lo asqueroso los gordos cabrones pesados uuuh el monstruo este sí que te reparte y ya me electrocuto ¡Asqueroso! ¡Ven pa' acá! ¡Venga, venga! ¡Que hasta que no me lo cargue no paro! ¿Me voy a matar? Ahí vas clara, truco. ¡Voy a irme a pillar al ninja! ¡Vaya! ¡Conseguido! Aunque haya sido a segunda vida o al segundo personaje, me hubiera costado 25 kalas pasarme hasta asqueroso. Pero bueno, hasta he visto que uno no tiene mucha práctica. Ya he visto que se puede jugar perfectamente para moverte al L o al R para pasar de 10 en 10. Dungeon and Dragons, juegazo... La verdad que hay un montón de juegos, pero vamos a salirnos de esto. Vamos a los archivos, porque yo creo que tengo algo metido en la tarjeta. La verdad que no lo sé. Game, music, PDF, 6... No, aquí te preview el directorio, SD card... No sé ni qué tengo puesto, que voy a Bank, Game Gear, Nintendo 64, Neo Geo, NES... PSX, que damos el Crash Bandicoot, que vais a ver que va... Pues como va demasiado, que va... ¡Ey! ¡No funciona! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Este tengo más puestos! Vamos a probar, a ver... Preview el directorio, SD card... Por ejemplo, vamos a probar alguno de Game Boy Advance, que no hemos probado ninguno. Dragon Ball, Donkey Kong Country... ¡Venga, el Donkey Kong Country de Game Boy Advance! Vamos a ver si funciona o no. Lo que ya sabéis que se puede actualizar, sobre todo para jugar a los juegos de Playstation, es lo mejor que podéis hacer. Si no, si os vale con lo que tiene, la verdad que hay mucha gente... ¡Qué coño, qué alto suena este! Que dice que prefiere los normales. Venga... Ten, 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 ten... ¿Qué he hecho? One Player... Me llamo... Si lo ponéis en español, mejor... ¡Tot, tó, 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 tó! Ya veis que se ve bastante bien para hacer Game Boy Advance... En pantalla mega, gigante de 43 pulgadas... ¡Vamos, chico! ¿Empieza o no empieza? ¡Venga! tío lo que le gusta relatar a estos de nintendo nos quiere salvar a donkey con junior esto es coger platanitos a estos no me los puedo cargar con este más pajarito al menos chen 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 tenemos pie de una vida venga ahí que ahora sí que vamos a dar candela a los gordos con nuestro rino, como mola este juego, ahí tenemos stage 1 y bueno, yo creo ya con esto, más que de sobra para hablar de esta pedazo de consola que no es otra que esta RS97, sabéis que tenéis también en color blanco esta está transparente, enlaces de compra en la descripción me parece una consola súper, súper interesante de lo mejorcito que os podéis comprar por el precio que tiene esta consola y oye, espero que os haya gustado el vídeo compañeros y compañeras y nos vamos a ver en un nuevo vídeo aquí en el canal con más cositas que tenemos para probar, también tenemos la R9 o sea, esa actualización teóricamente de esta consola que ya nos trae un joystick para poder jugar mejor a otro tipo de juegos pero que tiene el pero de que la pantalla es de un poquito de menos calidad que la de esta RS97 que nos da 60 FPS y la de la R9 teóricamente sólo da 30 FPS lo que hace que la gente de las ZEN no haya querido hacerle un nuevo sistema operativo esperemos que algún día se lancen a hacérselo porque la verdad que se juega mucho mejor con el joystick que sólo con la cruceta pero la verdad que con todo y con eso, las dos geniales consolas si te vale con el sistema operativo que tiene la verdad que también se ve perfectamente la pantalla de la R9 ya la probaremos también en un vídeo más adelante en la tele y ahora sí, suscríbete, comenta y comparte para que esto pueda seguir creciendo traigamos más chuladas de estas al canal y hasta un próximo vídeo compañeros y compañeras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!